Descubre tu oportunidad. Descubre un nuevo tú. Descubre Lord's University. Una vieja historia que siempre resulta nueva para alguien es la muerte. Un tránsito del espíritu. Se habla de traspasar el umbral y mucho más. Soy Cristina Faneite y estás en Conéctate Contigo. Hoy reflexionaremos sobre lo efímera que es la vida. Es realmente un misterio indescifrable, pues quien se va nunca vuelve. Entonces me asalta la duda y quiero suponer que no debe ser tan malo morir. Sufren los que se quedan, dicen algunos, y ciertamente sufren la pérdida y la ausencia del ser querido. El que se va ya no siente ni padece, al menos eso creemos. El que se va deja la memoria de los que se quedan llena de recuerdos, ausencia y un gran duelo para los que lo amaban. Sobre la muerte, sensatamente, hay poco que decir, excepto que está asegurada para todos. Mientras que sobre el duelo, se ha escrito muchísimo y la conclusión lógica nos lleva a pensar que necesita más ayuda el que se queda que el que se va. Decía Facundo Cabral, no perdiste a nadie. El que murió simplemente se nos adelantó porque para allá vamos todos. Hoy quiero invitarte a demostrar tus sentimientos. Sentimientos, exprésalos con energía. ¿Qué importa si te tildan de intenso? Es mejor ser intenso demostrando los sentimientos en vida que ir a una tumba a darte golpes de pecho y lleno de arrepentimiento. Si supieras que hoy fuera la última vez que vas a ver dormir a tu pareja, seguro lo abrazarías fuertemente. Si supieras que esta fuera la última vez que ves salir por la puerta a tu padre, le darías un abrazo, un beso y lo llamarías de nuevo para decirle cuánto lo amas. Si supieras que esta fuera la última vez que vas a oír la voz de tu madre, grabarías cada una de sus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. Si supieras que estos son los últimos minutos que tengo, te diría que estoy agradecida de la atención que me estás prestando y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte que estoy orgullosa de ti, de tus cambios, de tus ganas de transformar tus experiencias en aprendizajes. El mañana no está asegurado para nadie, seamos jóvenes o viejos. Hoy puede ser la última vez que veamos a los que amamos. Por eso no esperes más, hazlo hoy. Y evita lamentarte por el tiempo que no dedicaste a regalar. Una sonrisa, un abrazo y un beso. Mantén a los que amas cerca de ti. Diles al oído lo mucho que los necesitas. Quierelos y trátalos bien. Tómate un tiempo para decirle las palabras mágicas. Lo siento, perdóname, te amo y gracias. Quiero concluir con una frase de Antonio Machado. La muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros ya no somos. Por hoy llegamos al final. Así que te invito a visitar mi website www.cristinafaneite.com y descargar de forma gratuita mi libro Tú eres un ser espiritual. Gracias por tu preferencia y sintonía. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.